Esto es Superhumor y una noche con Shirley. Buenas noches, ¿cómo están? Seguimos en Superhumor y una noche con Shirley Cherres. Y ahora les tengo... Bravo, Shirley, bravísimo, Shirley. Y ahora les tengo un superinvitado. Alguien que hoy, no sé, me está haciendo latir el corazoncito. ¿Sí? ¿Quién es? A Jaimito Baby. ¡Jaimito Baby! En Superhumor y una noche con Shirley. Es un honor estar en tu espacio, o sea, en tu tubo. Bueno, agradecer y mi número para contratos, ¿puedo decirlo? Por favor. ¿Cuál es Chacón? 999. 7-9-27-33. Solo para contratos, ¿ah? Sí, solo para contratos. Me vas a entrevistar. Por supuesto que te tengo que entrevistar. A ver, mi rey, dime. ¿Cómo te gustan las mujeres? Primero que estamos entre un tubo y no te veo bien. Ya. Me gustan rubias. Ajá. No importa que solo sea arriba. ¡Oh! Volu... Es que él también seguro por ahí es lacio. Yo... ¿Qué más? ¿Qué más? Para evitar problemas me afeitos, ¿no? Entonces, este... Como todos, creo, ¿no? Te depila. Bueno, este, que sean voluptuosas, este, de pestañas grandes, que se vistan de negro, de piel blanca y... Sí. ¡Oh! Y tu fantasía sexual, ¿cuál es? Bueno, mi fantasía sexual, este... Me gustan, este... Me gustan las chicas, de todas maneras. ¿Ah? Es obvio, si no, las grandes duelen, ¿verdad? ¡Uy! ¡Te agarró! Sí, sí. Te agarró. Yo, a mí me llamó Chacún, me dijo, te vamos a tratar bien aquí en el programa, en el tubo y... Ya, un besito, ¿ya? Ya. ¡Oh, qué tierna! ¡Qué cariñoso! ¿Hay más preguntas? Así es, mi última pregunta. A ver, mira. Si estás en un yate, y estás a punto de hundirte, tienes dos salvavidas. Uno, obviamente, para ti. Uno para mí, no. Y hay otro para dos personas. O sea, uno es Beto Ortiz y otro es Tongo. ¡Uy! O sea, ¿a quién salvas? Solo tengo un salvavidas. Uno. Salvo a Beto. ¿Salvas a Beto? Sí. Ah, bueno, está bien. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Beto a saber. Ok. Ya. Muchas gracias. Gracias a mi invitado. Ese fue Caimito Baby, el Superhumor y una noche con chico. Ahora sí, me despido bailando. Este sábado 27 estoy en Huancayo, en el Tragamonedas, y el sábado 4 de diciembre estoy en Trujillo. Y ahora sí, lo que a ustedes les gusta, el baile del tubo. ¿Qué? Para ti. ¡Empezamos! Una casi erótica manera de finalizar Superhumor esta noche, antes de que se vaya a la cama. ¡Chirley Chérez! ¡Chirley Chérez! ¡Chirley Chérez! ¡Chirley Chérez! ¿A quién llama? ¿A quién llama, señorita? ¡Oh, no! ¡Ya no se ve el tubo, ya! ¡Ya no se ve! ¿Dónde está el tubo? ¡Ese humo! ¡Humo cómplice! ¡Oh! ¿Por qué todas para ti? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? ¡Oh, su! ¡No, Jaimito! ¡No, Jaimito! ¡No! ¡No! ¡No, Jaimito! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Tenquilo! ¡La gente! ¡No! ¡Déjenme! ¡No! ¡Eso fue el Superhumor! ¡Ya sabes que nos puedes encontrar en Facebook! ¡Ya lo sabes! Y también puedes escribir por su vez de favorita superhumor.global.p ¡Muy buenas noches! Mañana vamos a tener más novedades e invitados especiales. ¡No te pierdas Superhumor!